La Paz La Paz Miren como salta el cantito Miren los gringos que dan Y eso que todavía es tan chiquito Que será más grande, caral Ese cantito va a volar Miren como salta el cantito Miren los gringos que dan Y eso que todavía es tan chiquito Que será más grande, caral Ese cantito va a volar Ese cantito va a volar Miren los gringos que dan Niños Que te intachan rique Pelo de alfa enrique Y conserva quemar Sombras Se van billeteros Noche Llegan los lucenos Duerme Sueña el cabecito Con un muchachito Pancho Mandefuad Pancho Mandefuad Kiritakiritaki Katira Kitakiritaki No mire Todas las vueltas Que da Que me saca la piedra Caral Carrerita Carrerita de lava Y chiquira La cosa tremenda Katira Se cae Y se vuelve a parar Y el calzón Con la tenga a rodar Doña Póngale Preparo al muchachito Chiquitito Katira Misia Búsquela Como no es un niñito Mira que se van a matar Mire como salta el Katira Míreme los rincos que dan Y eso que todavía es tan chiquito Que será más grande que hará Ese Katirito va a volar Mire como salta el Katira Míreme los rincos que dan Y eso que todavía es tan chiquito Que será más grande que hará Ese Katirito va a volar Ese Katirito va a volar Carretera A cortarte carretera Que me ahoga la distancia De qué manera De qué manera Se me entera Perdóname Se me entera Si tumbo la flor del llano Con mi carrera Con mi carrera Gavilanes de las nubes Vayan hasta la rubiela Y me traen por los camellos A Isabel María Contreras Mi catirito va a volar Mi catirito ya nena Mi catirito ya nena Isabel María Contreras Carretera Remonta la cordillera Antes de que me convierta En tolvanera En tolvanera Carretera A cortarte carretera Que me ahoga la distancia De qué manera De qué manera Se me entera Perdóname Se me entera Si tumbo la flor del llano Con mi carrera Con mi carrera Gavilanes de las nubes Vayan hasta la rubiela Y me traen por los camellos A Isabel María Contreras Carretera Remonta la cordillera Antes de que me convierta En tolvanera En tolvanera Carretera Pa-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos se encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré a que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo por siempre me quieras llevar. Que mi presencia sea el único que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas distancia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré a que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo por siempre me quieras llevar. Que mi presencia sea el único que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas distancia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré. Esperaré, esperaré. No te has dado cuenta de que me gustas y me enamoras. Ya que gafas, ya que gafas, más gafas que todas, siempre estoy pendiente de demostrártelo a toda hora. Pero no te fijas, que torturadora, quien sabe hasta cuando estaré esperando por tu demora. Es una forma distinta y completamente nueva. Por eso te garantizo que no te podrás quejar. Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Y te voy a enamorar. Y te voy a fastidiar. Te juro que te levanto, no tengas la menor duda. Yo tengo un amor de espanto que sé que te va a gustar. Es una forma distinta y completamente nueva. Por eso te garantizo que no te podrás quejar. Tonque, 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 tonto. Boque, boque, bobo. No te has dado cuenta de que me gustas y me enamoras. Gaque, gaque, gafo. Más gafo que todos. Siempre estoy pendiente de demostrártelo a toda hora. Pero no te fijas, que torturadora, quien sabe hasta cuando estaré esperando por tu demora. Tonque, tonque, tonta, tonta, gafa y boda. Voy a fastidiarte para que sepas cómo soy yo. Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Pero te voy a enamorar. Pero te voy a fastidiar. Te juro que te levanto, no tengas la menor duda. Yo tengo un amor de estanto que sé que te va a gustar. Es una forma distinta y completamente nueva. Por eso te garantizo que no te podrás quejar. Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Pero te voy a enamorar. Pero te voy a fastidiar. Por el camino del cerro sobre su potro marrón A pa' la fiesta del pueblo el santo Juan Canelo Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta la copla de un galerón Por el camino del cerro sobre su potro marrón A pa' la fiesta del pueblo el santo Juan Canelo Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta la copla de un galerón Ay compay, repítame la guarapita Que siga la guachapita, que siga el escobilleo Con juega, su acompaño, me enamoré al galerón Que tengo sangre en baluca y el culo de gallo afilado Por el camino del cerro sobre su potro marrón A pa' la fiesta del pueblo el santo Juan Canelo Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta la copla de un galerón Por el camino del cerro sobre su potro marrón A pa' la fiesta del pueblo el santo Juan Canelo Con su cobija, su cuatro, su cola y gallo Y en la garganta la copla de un galerón Ay compay, repítame la guarapita Que siga la guachapita, que siga el escobilleo O juega, su acompaño, me enamoré al galerón Que tengo sangre en baluca y el culo de gallo afilado Ay compay, repítame la guarapita Que siga la guachapita, que siga el escobillero O juega, su acompaño, me enamoré al galerón Que tengo sangre en baluca y el culo de gallo afilado Ay compay, repítame la guarapita Que siga la guachapita, que siga el escobillero O juega, su acompaño, me enamoré al galerón Que tengo sangre en baluca y el culo de gallo afilado Ay compay, repítame la guarapita Que siga la guachapita, que siga la guachapita Que siga la guachapita Poco a poco De la nada Como surgen de la noche Madrugadas Como brotan Las sonrisas Como nacen Los temores Las angustias Y las prisas Poco a poco Lentamente Lentamente Has logrado enloquecerme Nuevamente Que increíble Vida mía Como tiemblo Como tiemblo Todavía Junto a ti En el colmo De mis ansias Se confunden Tu presencia Y tus distancias Como duele Como duele Paso a paso Paso a paso Paso a paso He perdido La razón Entre tus brazos Que manera Que manera De quererte Es mi suerte Y es mi muerte Por amor En el colmo En el colmo De mis ansias Se confunden Tu presencia Y tus distancias Como duele Como duele La agonía De tenerte Que volver A perdonar Y esconder Mi soledad Cada vez Que te da vuelta Y te me vas Poco a poco Paso a paso Paso a paso He perdido La razón Entre tus brazos Que manera De quererte Es mi suerte Y es mi muerte Por amor Por amor Poco baño Poco baño Poco baño Pa, 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 pa Cuatro aguinaldo y cinta de parrandero Caracas, matrancas, comparsa de la Navidad Merengue, monengue, varones para mi ciudad Caracaracas, caracaracas, flor de Trinitaria Doña Cuatricentenaria No me despiertes de mi sueño Porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu bruma Para que parezca que yo soy de aquí Trompa patín y vuelta de perinola Cola de papagayo con su cabriola Caracho, muchacho, granuja de la calle real Chiquillo, tampillo, estampa de la capital Caracaracas, caracaracas, flor de Trinitaria Doña Cuatricentenaria No me despiertes de mi sueño Porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi cara con tu bruma Para que parezca que yo soy de aquí Trote que se trasnocha junto a mi esquina Un carretón con mieles en serpentina Isleño, risueño Cachimba de felicidad Cachimba de felicidad Que plante marchante En filas, caracaracas, caracaracas Flor de Trinitaria Doña Cuatricentenaria No me despiertes No me despiertes de mi sueño Porque estoy soñando que soy caraqueño Moja mi sueño Moja mi cara con tu bruma Para que parezca que yo soy de aquí Hilo de agua de plata que se desliza Chaperón de las niñas que van a misa Escuche Caduche Tilingo Barco de papel Colina Nerina Paisaje Del amanecer Me gusta ser un soñador Sentarme bajo el sol Sin nada que pensar Sentir que la naturaleza Pone su grandeza a mi disposición Disfrutar Del sonido del viento Reír con la fuerza que llevan Los ríos que viajan contentos Sin la menor preocupación Mis sueños Mi mayor tesoro Me abren los caminos De la libertad Me llevan A donde yo quiera Sin pedirme nada Solo mi amistad Me pasean por valles Que aún Hoy conservan su cerebro Me presentan amigos muy viejos Que nunca supe valorar Y soñando Y soñando mis sueños Me llevan Por la vida Tarareando La 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 Soy un gran soñador feliz Y soy feliz Y soy feliz Y soy feliz Mis sueños Y me van por la vida Y me van por la vida Tarareando La 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 Soy un gran soñador Y soy feliz Mis sueños Mi mayor tesoro Me abren los caminos De la libertad Me llevan A donde yo quiera Sin pedirme nada Solo mi amistad Me pasean por valles Que aún Hoy conservan su serenidad Me presentan Amigos muy viejos Que nunca supe valorar Y soñando Mis sueños Me llevan Por la vida Tarareando La 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 Soy un gran soñador feliz Feliz Y soñando Mis sueños Me llevan Por la vida Tarareando La 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 Soy un gran soñador Y soy feliz Y soy feliz La 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 Soy un gran soñador Que no y que si Te oigo decir Doña mentira Ya me tienes hasta aquí No mientas más Te cansarás He decidido no dejarme engañar más A pesar de todo Tengo un incómodo Por el tiempo que he perdido Las explicaciones De tus razones No se hicieron para mi Si no puedo diarte Tengo que besarte Un pesar chiquito así Solo quiero que te duela la cabeza Y que te mueras de tristeza De esperar y de esperar Ojalá que no se cumplan tus antojos Y que el verde de tus ojos Se derrame de llorar A pesar de todo Tengo un incómodo Por el tiempo que he perdido Las explicaciones De tus razones No se hicieron para mi Si no puedo diarte Tengo que besarte Un pesar chiquito así Solo quiero que te duela la cabeza Y que te mueras de tristeza De esperar y de esperar Ojalá que no se cumplan tus antojos Y que el verde de tus ojos Se derrame de llorar Que no y que si Te oigo decir Doña mentira Ya me tienes hasta aquí No mientas más Te cansarás He decidido No dejarme engañar más A pesar de todo Yo no me incomodo Por el tiempo que he perdido Las explicaciones de tus sin razones no se hicieron para mí Si no puedo odiarte tendré que desearte un beso chiquito así Solo quiero que te duela la cabeza y que te mueras de tristeza de esperar y de esperar Ojalá que no se cumplan tus antojos y que el verde de tus ojos se derramen de llorar A pesar de todo yo no me incomodo por el tiempo que perdí Las explicaciones de tus sin razones no se hicieron para mí Si no puedo odiarte tendré que desearte un beso chiquito así Solo quiero que te duela la cabeza y que te mueras de tristeza de esperar y de esperar Ojalá que no se cumplan tus antojos y que el verde de tus ojos se derramen de llorar Doña mentira no mientas más, doña mentira te cansarás De repente como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería tu alegría me llenó completamente De repente que milagro fue vida mía que manera tienes de amar De repente me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente Vida mía de repente Cabinaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía Tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llenó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor De repente como el niño que se vuelve adolescente Como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera brujería tu alegría me llenó completamente De repente que milagro fue vida mía que manera tienes de amar De repente me moría por seguirte la corriente Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente Vida mía de repente Caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las arrugas a mi frente Y sembraste tu sonrisa en mi dolor Vida mía Tu locura me inundó violentamente Tu demencia me llenó tan de repente Que me hiciste que creyera en el amor 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 Y me voy a aprender un millón de palabras hermosas Para entonces decir que bonito es Montwick Y que gran catedral de Gaudí Y poder salpicar de sardana y de mar Un piropo en las ramblas de aquí Hablaré catalán por todo eso y por más Además porque siento en mi boca Cómo es dulce decir lo que puedo sentir De manera que dentro de un mes Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré catalán Para entonces decir Qué bonito es Montwick Y qué gran catedral de Gaudí Y poder salpicar De sardana y de mar Un piropo en las ramblas de aquí Hablaré catalán Por todo eso y por más Además porque siento en mi boca Como es dulce decir lo que puedo sentir De manera que dentro de un mes Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré catalán Molveré Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré catalán Hablaré seja